¿Qué es la articulación de mujeres de distintos partidos políticos, académicas, defensoras de los derechos humanos? Como el Tribunal Federal Electoral, la FEPADE, la Fiscalía para la Atención de Derechos Electorales, con una comunicación muy fluida y muy abierta en la cual nosotras tenemos la posibilidad de elevar las denuncias, de transmitir las denuncias que nos llegan desde las comunidades y que se les pueda dar seguimiento y se puedan resolver. La red también tiene como un principio fundamental las alianzas estratégicas con redes de mujeres en otras entidades para poder sumar esfuerzos, para que si hay casos de violaciones a los derechos políticos, a los derechos humanos, no se quede encerrado en una pequeña comunidad, sino que se pueda magnificar en todo el país, que se sepa que las voces ya no se queden calladas y también ese vínculo con las instituciones. Entonces son unas redes muy dinámicas, redes ciudadanas en las que participan mujeres en política, pero el impulso lo lleva la ciudadanía.